Muy buenas tardes. 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 Reposición de señalamiento horizontal en red secundaria, zona 1, de la red federal libre de viaje en el estado de Ecuador. Muy buenas tardes. 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 de materiales de su costo con el instante y ha requerido. Se continúa con la revisión de las propuestas económicas. Se continúa con la revisión de las propuestas económicas. Se continúa con la revisión de las propuestas económicas. Se continúa con la revisión de las propuestas económicas. Se continúa con la revisión de las propuestas económicas. Se continúa con la revisión de las propuestas económicas. Se continúa con la revisión de las propuestas económicas. Se continúa con la revisión de las propuestas económicas. Se continúa con la revisión de las propuestas económicas. Programa de Imaginario y Equipo de Construcción Programa de Materiales Programa de Materiales y Equipo de Instalación Permanente, si es requerido Programa de Personal Técnico, Administrativo y de Servicios Relación de Personales Depositados de la Empresa Relación de Personales de la Dividencia de Contratos Cumplidos en Tiempo y Forma Los documentos que proporcionan al convocante Las bases de licitación Anexos El modelo de contrato Especificaciones Trabajo por ejecutar Y el escrito donde señale la documentación que consideran confidencial Oprende 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 Gracias. El siguiente grupo de empresas se registrará para esta visita general. CEMEX. Señalobras. Envencializadoras de infraestructura. Actus Tráfico. José Panta Sánchez. Procederá a la apertura de los colegios de los colegios. El arquitecto Raúl Carmona de la pintura de los documentos que deberán obtener dichas propuestas. Gracias. 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 de equipo de instalación permanente y adquirido. Descripción de la creación integral para realizar los trabajos. Organigrama y currícula de profesionales técnicos al servicio del invitante. La relación de contratos de trabajo similares a los de esta licitación. Manifestación de sus contrataciones autorizadas. Declaración fiscales para estados financieros del último rostro de ejercicios. Relación de la maquinaria y equipo de construcción. Laboratorios para el aseguramiento y calidad de la obra. Convenio de su posición conjunta, su caso. Relación de los materiales. Propuesta constante y es requerido. se continúa con la revisión de la propuesta económica con la carta de proposición formato 7 catálogo de conceptos formato 7 análisis detallado de los precios unitarios incluyendo bases de actividades insumos que intervienen en la integración de la propuesta análisis cálculo integración de factores salarios análisis cálculo integración de costos horarios de maquinaria y equipo análisis cálculo integración de costos por indirectos análisis cálculo propuesta por el indicante relaciones y análisis de costos unitarios básicos de materiales programa de discusión general de los trabajos programa de mano de obra programa de maquinaria y equipo de profesión programas de maquinaria y equipo de instalación permanente si es recibido programa de personal técnico administrativo y de servicios relaciones de personal discapacitado adquirido a la empresa relación y coche de los contratos cumplidos en tiempo y forma los documentos proporcionados por la convocante las bases de explicación anexos y modelo de contrato especificaciones trabajos por ejecutar y el escrito donde señala la documentación que considera confidencial en el caso de la señora presidenta Lectura del importe de las proposiciones Agradecerle a un nuevo representante para su oportunidad de firmar los documentos Convee Construcciones S.A. de S.B. 4.209.396 pesos con 40 centavos Incluye el IVA Fabricación de sellanamientos horizontales y verticales S.A. de S.B. 4.150.433 pesos con 60 centavos Incluye el IVA Isla Peña Tijerina 4.750.084 pesos con 0.00 centavos Incluyendo el IVA Jesús Daniel Luna García 4.540.553 pesos con 20 centavos Incluyendo el IVA Multiservicios y suministros industriales del norte S.A. de S.A. de S.B. 3.369.672 pesos con 40 centavos Incluyendo el IVA Obras y terraplenes S.A. de S.A. de S.B. 3.657.781 pesos con 60 centavos Incluye el IVA C.A. de S.A. 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 de S 4.507.180 pesos 0.00 centavos Incluyendo el IVAN Comercializadora de infraestructura vial SADCB 4.938.897 pesos Con 20 centavos Incluyendo el IVAN Cactus Traffic de Chihuahua SADCB 8.240.419 pesos Con 60 centavos Incluye el IVAN José Marta Sánchez 5.064.304 pesos Con 80 centavos Incluyendo el IVAN Incluyendo el IVAN A orden del representante de las empresas Pasará a firmar Los documentos económicos La carta de proposición Y el método de conceptos ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Se está integrando el altar correspondiente. Gracias. 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 El arquitecto Raúl Carmona Cepeda, jefe del departamento de contratos y estimaciones para la lectura en la acta. Acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula conforme a la establecimiento del artículo 37 y 39 mil de la ley de obras públicas y servicios seleccionados con las mismas y el artículo 72 de su reglamento, correspondiente a la Administración Pública Nacional Nº 1. LO 2.09976-103-2019, relativa a la posición de señalamiento horizontal en red secundaria zona 1 de la red federal libre de esteaje en el estado de Covina. Fecha, lugar y hora del acto. En la ciudad de Santillo, Covina, siendo las 14 horas del día 20 de noviembre del 2019, de conformidad con el encuentro por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en los artículos 26, 37 y 39 bits, así como el 59 del 61 de su reglamento, se reunió en el Salón de Usos Últimos del Centro de Covina, cita en carretera central de México, piedra negra sin número, y nombres 255-680, código postal 25299, Santillo, Coahuila, las personas físicas y o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas, siguen al final de esta acta. Nombre de servidor público encargado de presidir el acta. Recibe el acto del 6 de ingenio financiero, Pidio Valdés Torres, director general del Centro de Coahuila, al cual en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, acto seguido se procedía a pasar lista de asistencia y distribuir el sobrecerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los licitantes. Asimismo, se consulta la bóveda con plantas para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, que en esta licitación no se permitieron propuestas por vía electrónica. Acto seguido se llevó a cabo la apertura de esta obra que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada con forma establecida en la convocatoria, y sin que ello implique la evaluación de su contenido. Documentos que se rubrican en el acto. Conforme al establecido el artículo 37, fracción segunda de la Ley de las Públicas y Servicios Reaccionados con las mismas, y lo prohibido en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria hasta la licitación, los licitantes que asisten al acto eligieron al ingeniero José Marta Sánchez, representante de la empresa José Marta Sánchez, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto rubrique en el católogo de conceptos y carta proposición. Para el efecto de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes, en los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos revisados en forma cuantitativa, en este acto por parte de la convocante se elabora la relación cuantitativa y documentación presentada por cada licitante en formato RCD, lo anterior conforme a lo establece en artículo 61, factores 1 y 2 del reglamento de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas. Nombre del licitante y importe actual de cada proposición, se aceptan las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cualitativo a fin de determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante de los siguientes licitantes. Nombre Construcciones de SESB, un importe de 4.209.396 pesos, con 40 centavos, ya incluido el IVA. Fabricaciones de señalamientos horizontales y verticales de SESB, un importe de 4.150.433 pesos, con 60 centavos, ya incluido el IVA. Isla Peña Tijerina, un importe de 4.750.084 pesos, con 00 centavos, incluido el IVA. Jesús Daniel Luna García, un importe de 4.540.553 pesos, con 20 centavos, incluido el IVA. Multiservidos y suministros industriales del Norte SDR y del SESB, un importe de 3.369.672 pesos, con 40 centavos, ya incluido el IVA. Obras Terraflex SESB, un importe de 3.657.781 pesos, con 60 centavos, incluido el IVA. CEMEX SESB, un importe de 4.778.817 pesos, con 20 centavos, ya incluido el IVA. CEMEX SESB, un importe de 4.507.180 pesos, con 00 centavos, incluido el IVA. Comercializador de infraestructura vía SESB, un importe de 4.978.897 pesos, con 20 centavos, incluido el IVA. CACUS Traffic de Chihuahua SESB, un importe de 8.240.419 pesos, con 60 centavos, ya incluido el IVA. CEMEX SESB, un importe de 5.064.304 pesos, con 80 centavos, incluido el IVA. Lugar fecha y hora en que se darán conocer el fallo de esta limitación. A efecto de que la Secretaría de Comunicación y Transportes tenga condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 14.45 horas del día 10 de diciembre de 2019, para que quedan en esta misma sala, en donde se dará conocer fallo de esta licitación, en presencia de quienes se cita y que firmarán el acta que a efecto se formula. Con fundamento lo indicado en el artículo 61, penúltimo parco del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. La fecha arriba señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida de los resultados establecidos de la fracción tercera del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Se desconta la presente acta copia de la acortancia de recepción o juzgada recibo de la documentación entregada por cada licitante de conformidad con nuestro artículo 34, presión 90 y 61 de este reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Las proposiciones se reciben para esta evaluación y para efecto de respuesta en el artículo 51 de la mencionada ley, la recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. A la constancia define que ciertos efectos legales correspondientes se publicó y firmó la presente acta con los que intervinieron en este acto entregándose la cantidad de la misma e indicándose que se encuentra en la sufrida de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de compranet. Se informa a los licitantes que en la presente acta se presentó una copia de la dirección general normativa correspondiente para su conocimiento. Firman por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el director general del Centro S.T. Aguina, el ingeniero Fidencio Elquidio Valdés Torres, el subdirector de Obras, el ingeniero Eduardo Doña López, el presidente general de Construcción de Carreteras, el ingeniero Ricardo Herrera Rodríguez, el jefe del departamento de motor y estimación, el acoustonicio general de la calle. Bueno, determinante para los matices, convento de construcción de C.S.B. arquitecto. Camila Rodríguez Ríos y la Peña Tijerina multimutasCO nos del Norte SDR del ECB, ingeniero Prián Josué Martínez Escobedo, CEMEX SSB, ingeniero Rodrigo Aguirre Salinas, por comercializador de infraestructura vial SSB, el ingeniero José Manuel Maix Tastiri, José Marta Sánchez, por fabricaciones y llamamientos de resultados y verticals SSB, el ingeniero Bernardo Escobedo Hernández, Jesús Daniel Luna García, firma el señor Juan Manuel Luna Mendoza, obras y terraplanes SSB, licenciado Manuel de Jesús López Cruz, por señal obras SDR del ECB, Carlos Manjarrés Milán, Cactus Traffic de Chihuahua SSB, el ingeniero Eduardo Arriolda Quintana. Se pasa la firma del documento. Gracias. 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 ¿Es correcto o falta algún dato? Porque en un registro aparece el CFB. ¿Es correcto el CFB? Sí. ¿Es correcto el CFB? ¿Es correcto? ¿Es correcto el CFB? 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 Gracias. 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 Gracias.